de vuelta a nosotros nos encontramos aquí en la pantalla de Cinco Días TV agradeciendo su presencia con nosotros en este día viernes cerrando la semana día once de junio del dos mil veintiuno agradecemos como siempre también dentro del espacio del foro empresarial a la gente de Sudameris que nos recuerdan que los beneficios de tu tarjeta Sudameris no se toma ningún descanso de lunes a domingo en todo el país tienes hasta doce cuotas sin intereses en electrónica hogar y commerce como también colegios y universidades talleres y equipamientos y clínicas y sanatorios hasta doce cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudameris solicita la misma llamando al cuatro dieciséis seis mil o en triple doble punto Sudameris punto com punto PY Sudameris todo un banco muchas gracias a la gente de Sudameris por acompañarnos y nos recuerdan también ustedes pueden ver justamente en el aviso ahí abajo que las ventajas ahora que estamos próximos al día del padre es una cuestión importante también a destacar gracias a la gente de Sudameris quiero ya darle paso a nuestra primera invitada agradecerle muchísimo su tiempo con nosotros aquí dentro del foro empresarial está Laura Escandar propietaria de la bombilla PY griega productos que hacen a la cultura paraguaya vamos a hablar un poco sobre este negocio que tengo que también confesarle que me tocó una vez pasar por ahí tengo una de la bombilla que que quiero muchísimo y ahora con el frío estoy de vuelta aprovechando bastante con el tema del mate porque realmente es de muy buena calidad Laura gusto saludarte cómo estás hola cómo están muy buenos días muchas gracias por la invitación yo feliz de de poder hablar un poco con ustedes y por sobre todo de mi producto verdad y muchas gracias por pasar y por tener ya algo de la bombilla un local pequeño coqueto muy chiquitito que realmente bueno está ahí en las inmediaciones de un shopping el banco central más o menos para que la se pueda ubicar no sé si sigue estando ahí Laura porque me tocó pasar justamente en aquella oportunidad y te digo ya hace creo que incluso fue un par de años antes de la pandemia hace cuánto tiempo estamos y ahora vamos a cumplir o sea cumplimos ya cinco años la verdad si seguimos estando en el mismo lugar así como decir un local chiquitito pero acogedor y bien cultural también mira nosotros estamos todo lo que sea la ambientación es bastante cultural tenemos todo lo que sea también de paraguay verdad unas cuantas esculturitas de paraguay o o gente así toma va todo esto de barro y todo esto o sea tiramos mucho para el lado cultural verdaderamente ya la lo que sería de parte de la tienda también y en estos cinco años bueno les tocó vivir las experiencias de la pandemia también cómo les ha impactado bueno claro como todo negocio en algún momento claro que nos asustamos tuvimos que hacer retroceder varias cosas que de repente teníamos en mente verdad esperar un ratito buscar una manera de trabajar porque hoy en día quieras o no todos nos fuimos renovando verdad buscando alguna manera mucho por redes sociales también aunque nosotros siempre trabajamos con redes pero más aún en este momento era mucho por redes sociales una llegada distinta a la gente eso es algo que yo trabajé mucho en este tiempo cuando nos llevó la pandemia una manera distinta de llegar a la gente con mucha empatía con mucho cariño porque todos estamos pasando un momento malo o sea mínimamente lo que todo el mundo quiere es una buena atención verdad más allá de que nosotros queremos también vender nuestros productos pero ya pasaba mucho a nivel personal también conmigo de que yo quería darle también una atención diferente a todos los clientes más todavía por lo que estábamos pasando sí y que es una cuestión importante destacar porque todos han atravesado en cierta manera por elementos de transformación de poder seguir estando con los clientes de alguna u otra forma potenciando seguramente lo virtual trabajando con modalidad de delivery en el caso que lo necesiten esa me imagino que sí claro o sea nosotros la verdad que por por más de que trabajamos siempre con el empecé trabajando con delivery empecé solamente vendiendo desde mi casa y las entregas las hacía yo misma o la hacía un delivery que yo tenía en ese momento pero pero la verdad que esto era una logística mucho más impresionante por el hecho de que en un momento dado no se abría no se abría la tienda estaba solamente no tenía personal nada estaba solamente yo adentro contestando a mis clientes tomando pedidos y una persona en el delivery trabajando verdad porque tampoco teníamos permiso para que muchas personas trabajen tampoco le querías poner a mucha gente a juntar no así como decir en la tienda que se quita entonces bueno desafíos tomados verdad en algún momento y gracias a dios hoy en día estamos pudiendo ya trabajar libremente dentro de lo que se puede laura el tema definitivamente cae de maduro el nombre la bombilla es porque realmente comercializar este producto y qué más no nosotros tenemos la verdad el nombre la bombilla fue un nombre así genérico que empezó cuando cuando tomamos la decisión con mi socio comercial y claro después ya fuimos agrandando visionariamente fuimos viendo qué sé yo guampas termos todo lo que sea materos todo lo que sea todo lo que sea accesorios para tener hoy en día por ejemplo ya que nosotros siempre tratamos de innovar que es lo que yo creo que no hay que mantener lo que nos mantiene o lo que mantiene un negocio una empresa es innovar cada rato tenemos estamos lanzando todo lo que sea más todavía en esta época de mate estamos lanzando todo lo que sería todos los yuyos preparados hay digestivo hay respiratorio hay relax es una mezcla un mix de yuyos que también ya van saliendo con el membrete de la bombilla también unas esencias que vienen así chiquititas unas esencias que vienen líquidas también de boldo de anís de manzanilla entonces todo lo que se pueda innovar yo creo que al cliente le gusta y más todavía si es algo que nosotros consumimos mucho entonces primero agarramos nosotros mismos agarramos y probamos esto qué tal cómo pero una vez que que a nosotros mismos nos guste verá pues siempre probamos todo lo que vamos a sacar a la venta vamos innovando también tenemos hoy en día una producción de casi 14 modelos de bombillas desarmables no desarmables todo lo que sea porta termos artículos de cuero siempre y cuando sea relacionado a lo de mate y tereré buscamos por ejemplo un portamate que sea como cartera para el día de la madre hoy en día para el día del padre estamos teniendo varias promociones que estamos sacando tanto en cuero como en cuerina de repente nosotros mucho no trabajamos en cuerina pero para el día del padre estamos sacando algunas promociones la verdad que lo que intento es tratar siempre de llegar a la clientela verdad hoy en día estamos pasando momentos un poco duros en cuanto a la economía también entonces yo también trato de adaptarme un poco a eso y tratar de dar dentro de lo que se puede un buen producto o buenas terminaciones con precios un poco más bajo verdad claro estos son productos nacionales o también tienen productos importados nosotros tenemos algunos productos importados o por lo menos alguna parte de ellos verdad hacemos la terminación final acá en paraguay pero alguna parte de ellos viene por importación así también tengo un talabartero que trabaja conmigo solamente y también tengo un señor de las guampas o todo el que trabaja con el tema de cuernos verdad todo lo que sea cuernos porque el cuerno se talla los cuernos se tallan a mano un señor que trabaja de talia a mano no salen en muchas cantidades son muy exclusivos por eso no salen en muchas cantidades verdad porque le toma tiempo pero es un producto nacional que se termina acá manos paraguayas la otra cuestión también que me gustaría preguntarte desde tu experiencia es lo relacionado a la cultura del mate y del terere que está más arraigado en nosotros porque es un tema siempre de debate o cada segmento tiene su público yo creo que cada segmento tiene su público obviamente yo creo que el tereré es mucho más grande el segmento del tereré es mucho más grande porque es muy difícil que la gente que lo la gente de edad más baja capaz que no te toma un mate cuando se levanta te tomo mate yo también me levanto y tomo mi mate pero si hay gente que yo por ejemplo me levanto desde que tengo no sé uso de razón me levantaba atrás de mi abuela a tomar mate entonces pero el tereré es abiertamente es mucho más grande la cantidad de gente que toma porque ya toman desde chico ya el mate pues por ser caliente luego de repente muchos no toman pero pero sí yo creo que el tereré es es el que más se toma y esto también es todo un tema porque ahora con el tema de la pandemia me imagino que también te ha tocado vender más bombilla porque se recomienda justamente no compartir sí la verdad que sí el año pasado justo ayer estábamos hablando de eso el año pasado fue el boom de las bombillas porque claro todo el mundo normalmente estamos acostumbrados a compartir eso de una manera de compartir de entre entre amigos entre familia verdad y el año pasado fue el boom de las bombillas por el hecho de que cada uno tenía que tener su bombilla para su mate y para su tereré inclusive verdad entonces el año pasado nos tocó vivir esa experiencia la verdad que pusimos pusimos nos adecuamos también a eso en ese momento pusimos varias bombillas o dos por una o unas promociones así que se pueda tener en cuenta también para poder es más recién estábamos reabriendo reabriendo los locales a esta altura día la madre creo que tres horas estábamos abriendo entiendo que ahora que se viene alguna promoción están preparando algo por el día del padre día de la amistad en cuestiones particular esto también es una cuestión que están pensando permanentemente entonces consultarte justamente que nos puedas aportar eso la verdad que siempre estamos tratando de tener algo como te estamos viviendo pero si se viene tenemos vamos a tener promociones de bombillas vamos a tener promociones de termos vamos a tener promociones de estamos mucho con lo que sea mate por la época verdad entonces vamos a tener también promociones de materos de materos tipo por como nosotros le decimos ver a todo en cuero terminaciones alpaca vamos a estar trabajando con todo lo que sea estamos preparando para el día del padre estamos esperando que eso sea sea muy muy familiar para nuestros clientes verdad nuestro estamos esperando a todos nuestros nuestros clientes papás así que estamos preparando buenas cosas y después se vienen cosas nuevas también verdad estamos teniendo en cuenta que esperemos que para fin de año si dios quiere podemos llegar a abrir una sucursal también verdad estaba 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 previsto para mucho antes pero esto también por eso te decía al comienzo que muchas cosas se nos retrasaron también verdad pero estamos esperando estamos esperando también un poco crecer un poquitito para llegar a más personas verdad que eso es lo importante ahora laura también esto me parece importante hay rangos de precios también ustedes manejan todas esas cuestiones porque ahora con el tema de la crisis y realmente es una cuestión importante a veces que estas cuestiones ya toman una cuestión de quiero hacerte un regalo si hay rangos de precios esto también es importante destacar si hay rangos de precios tenés productos de 60 mil guaraníes tenés productos de 45 mil guaraníes tenés promociones de termos de 180 mil guaraníes de precios así que me vienen rápido pero si estamos teniendo justamente por eso te decía estamos basándonos en en lo que está viviendo ahora la población y en lo que están viviendo nuestros clientes que ellos mismos te hacen saber ellos mismos hoy en día yo soy una persona que soy yo la que estoy al a la cabeza de todo lo que sea atención al cliente en cualquiera que escriba la bombilla soy yo misma la que contesto hasta el día de hoy es algo que yo no derive hasta el día de hoy me parece el pilar de todo esto mis clientes entonces yo no derivo todavía ese ese tipo de trato entonces ellos mismos te hacen saber entonces yo trato al escucharles y tratar de llegar también a lo que están pidiendo verdad entonces yo rebuscarme buscar la manera de poder adecuarme un poco a las situaciones las cuales nos encontramos la otra cuestión también es lo que implica el mundo alrededor de lo que es la cultura del mate o del tereré en este caso la bombilla la guampa el porongo los termos que también todo aparte de esto siempre hay una cuestión y esto te lo digo poco desde la experiencia también del tema de que llega un momento determinado donde ya se tranca la bombilla no ustedes también brinda toda esa solución al respecto yo recuerdo de niño justamente a mis abuelas que hacía todo un ritual de limpieza hervir el agua poner meterle un alambrillo o sea un montón de cosas que ahora ya con los tiempos que tenemos reducidos a veces no tenemos esa opción justamente lo que hacemos es normalmente con toda esta situación de descartes de las cosas de tirar tiramos la bombilla y compramos una nueva pero hay gente que no quiere tirar su bombilla no bueno eso es algo que las abuelas por algo hacían verdad bueno hasta hoy seguimos utilizando más o menos ese tipo de ese tipo de ritual le vamos a decir se sigue hirviendo hasta hoy las bombillas que no son desarmables en el caso de las nuestras por ejemplo tienen el caño muy ancho y el pico la boca tienen muy ancho entonces eso nos facilita un poco más la limpieza pero normalmente se tiene que hervir con bicarbonato de sodio un poco de vinagre porque eso ayuda a que toda la sociedad que está dentro se despegue la adherencia que tiene la sociedad se despega y entonces con eso si le puedes limpiar existen cepillitos limpiadores hoy en día donde le metes entonces eso es lo que le limpia pero si el ritual de el ritual de hervir por ejemplo para las bombillas que no son desarmables hasta hoy sigue siendo el ritual o el procedimiento número uno y después hoy en día ya estamos teniendo bombillas que se desarman abajo de acero inoxidable y también nosotros tenemos otro que es una bombilla que se desarma arriba y abajo o sea que a vos te queda solamente el cañito del medio sin las dos puntas entonces vos automáticamente le metes el cepillito estas bombillas ya vienen con el cepillito limpiador inclusive así que me parece que esta es una opción interesante porque no para el día del padre y por supuesto es una opción que la gente tiene que tener en cuenta mira te agradezco muchísimo Laura ha sido una conversación interesante de conocer te pido si por favor nos puedes reiterar de vuelta en las redes sociales si tienen una página web algo que quieras justamente mencionar hacia la parte final de lo que se viene ahora alguna promoción específica para que la gente pueda aprenderse al respecto si mira promociones tenemos siempre en promociones lo único que le digo a mis clientes siempre hablen conmigo traten de hacerme llegar las cosas yo soy la que siempre les la que siempre les escucho les atiendo yo estoy abierta a todo el mundo para eso estoy yo creo que ese es mi trabajo más importante dentro de la tienda y tengo promociones para el día del padre ahora súper importantes de todo tipo voy a vamos a estar también con haciendo como kits de lo que es todo esto de de lo que te contaba de los yuyos porque estamos a pulgo en el tema de mate ahora por la época ahora y nada recordarles más que nada arroba la bombilla guión bajo p yo soy arroba la bombilla también así Facebook Instagram Twitter lo que necesiten yo siempre las ordeno ya voy a hacer mi cartita a mis seres queridos para que te hagan llegar justamente Nadia Laura perdón justamente el tema de esta cuestión de de la importancia de tener siempre buenos elementos para disfrutar de nuestros rituales del mate o del tereré también ahora bueno estamos en época de de por entrar al invierno así que mucho mate pero hay gente que también aprovecha y toma el tereré así que estas son cuestiones importantes te agradezco mucho tu tiempo muchas gracias a ustedes por la invitación y como les digo siempre a las órdenes nosotros vamos a una brevísima pausa sigan con nosotros estamos en el foro empresarial nos tomamos un pequeño descanso en medio de nuestras actividades laborales para conversar justamente con los protagonistas y hacerles llegar hoy con con ustedes se estuvo justamente Laura Escándal propietaria de La Bombilla así que una serie interesante para el día del padre en la vuelta de la pausa seguimos con más gracias Laura gracias menos mal que ladró ahora recién mi perro ha 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 gracias